Los Correditos de Coronas y Nietos Despreciosos muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro me despreciaron Que culo soy Y ahora me ven firme En un deporteo haciendo billetes Y muchos business Despacio subí aunque otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más pero hablando de antes Y estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien acuareado Cuento con muy buen respaldo Tocarte el sinaloense puro chapo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Hay nomás pa' esta la raza remagada viejo Bien calado como el Como Beto Mierro viejo Amigos son un poco Los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocio Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos en la labor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien ajuariado Cuento con muy buen respaldo Cártel sinaloense puro chapo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Y aquí ando bien ajuariado